Hola que tal amigos de Archivo Digital los saluda con mucho gusto el día de hoy ya 2 de febrero en esta bonita noche yo soy Noel Olmos y estamos aquí completamente en vivo desde el jardín de San Francisco de Almoloyan aquí en el último día ya del festival del Volcano y no más yo del festival del Talmal y el Atole recordarle que si va a visitar este festival pues maneje con precaución porque como pueden observar hay pues una gran aglomeración de carros de vehículos y pues está difícil encontrar estacionamiento como podemos observar aquí por la avenida de los maestros y Francisco Villa hay gran gran aglomeración de carros vamos a dar una vuelta a ver cómo la están pasando los colimenses ya en este último día así es que usted si usted piensa venir véngase porque ya se están acabando se están acabando los tamales para que alcance mínimo a comprar un tamalito o dos tamalitos para la familia también recordarles amigos que manejen con precaución porque pues el tránsito está muy lento hay demasiada gente aquí cruzando las calles si va a circular por estas vías este pues maneje con precaución recuerde maneje pues despacio para que así alcance a reaccionar en caso de ser necesario vengase 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 todavía alcanza tamales aquí con la gente qué tal buenas noches todavía tiene tamales disculpe ya se terminaron así es gente como ven ya se están terminando los tamales así es que apúrense muchas gracias eh con permiso se están terminando los tamales ya aquí en este doceavo festival del tamal y el atole también pero como podemos observar también hay diferentes antojitos mexicanos aquí tenemos los churros salchipulpos y demás qué tal amiga cómo estás bien oyes ya llegaste por tus tamales o apenas sí apenas apenas voy llegando por los tamales excelente pues hay que apurarnos porque ya se están terminando verdad para el chivo digital buenas noches hasta luego así es salchipulpos también venden aquí para que se vengan a disfrutar en familia amigo buenas noches ya se terminó todo terminados en tamalados los originales de tecomandos en tamalados ya se terminaron amigos vénganse rápido porque se están terminando ya todos los tamales muchas gracias patrón como podemos observar hay una gran aglomeración de gente aquí en el doceavo festival de tecomandos del tamal perdón último día ya último día de este festival véngase rápido y aproveche pues las las ofertas de tamales que tienen aquí ya se están terminando este la demanda ¿se están terminando ya patrón? ¿usted ya alcanzó o no alcanzó? ¿sí? para el chivo digital ah gracias ¿qué tal? ¿qué tal le pareció a este festival? no pues muy bueno porque hay tamales de todos sabores y de todos colores excelente oiga y ya se están terminando ¿verdad? ya se están terminando vénganse rápido porque ya también el atolo se está acabando excelente patrón muchísimas gracias eh vamos a seguir dando la vuelta a ver si encontramos puestos que todavía estén vendiendo tamales aquí con tamales doña chelo todavía hay para que se vengan y alcancen su tamal buenas noches con permiso amigos también aquí están vendiendo tacos tacos para el que ya no alcanzó tamales se venga a cenar unos ricos tacos también aquí en el jardín de san francisco de almoloya las tradicionales gorditas también gorditas de natas aquí están vendiéndolas para que como le digo los tamales pues ya están agotados en algunos puestos vamos a seguir buscando a ver en cuáles puestos todavía tienen ¿qué tal? buenas noches ya se terminaron hola buenas noches si en 20 minutos llega bien ah ahorita van a traer más excelente gente para que se vengan ahorita aquí en los tamales veracruzanos de Angie van a traer más tamales para que se vengan se vayan arrimando y aparten sus tamales muchas gracias con permiso ¿qué tal? buenas noches todavía tiene tamales se terminó hola tole de tamarindo excelente gente vuéngase porque ya se están terminando los tamales quedan también atole atole de tamarindo como pueden observar aquí hay diferentes también panes panes pies este para los que ya no alcanzaron tamales se vengan y pues alcancen a comprar a desgustar aquí un pastel o un pan de plátano también tenemos aquí de integral de nuez y con y también de de natas para que se vengan y también aquí los ricos ir a postres también por si usted ya no alcanza tamales pues no no se preocupe véngase y disfrute aquí de de un delicioso postre amigos que se van uniendo recordarles que estamos aquí en el último día ya del festival del tamal y atole 2023 para que se venga y disfrute también hay música en vivo música en vivo para que la gente disfrute de este festival aquí todavía hay música en vivo aquí todavía hay tamales para que se vengan y alcancen sus ricos tamales buenas noches señoras todavía tiene excelente para que invite a la gente que se venga claro que sí que pasen aquí hay de vainilla cajeta y chocolate entre michoacán y colima entre michoacán y colima aquí todavía alcanza gente véngase rápido para que alcance a comprarse unos ricos tamales con permiso gracias como podemos observar hay muchísima gente aquí una gran aglomeración en la compra de tamales que alcancen a comprar sus tamales aquí están las empleadas pues apurándose a vender los tamales porque la fila está larga la fila está muy muy larga aquí seguimos seguimos en el último día del festival del volcán las filas están largas esperando a comprar su tamales saludo saludos saludos a betao solano 20 vale 20 y y todavía alcanzas a comprar tus tamales para que le lleves a tu familia todavía queda aquí atole tamales de leche también atole de leche atole de avena veíamos allá atole de tamarindo hay de muchos sabores para que venga y disfrute de un rico atole con su respectivo tamal el tráfico aquí está pues demasiado lento para que si va a venir aquí maneje con precaución está el tráfico lento maneje con su debida precaución amigos en este momento y en este momento está la venta en grande aquí en el jardín de san francisco de almoloya para que se venga usted y alcance a comprar sus tamales y su atole recordarles que el año pasado se agotó se agotó los tamales y no alcanzaron a llevarse sus tamales algunos de los colimentos así es que usted no desaproveche esta gran noche aquí en el festival del tamal y vengase vengase a comprarse sus ricos tamales que tal buenas noches todavía tiene estamos esperando porque ya nos vienen están esperando pero ahorita les van a traer más excelente dios para que pues les invita a que siguen viniendo más personas de que el tamales vende estoy en salsa verde carne en salsa roja también no en media hora en media hora le llegan más excelente amigos venganse porque se están terminando se están terminando los tamales aquí tamales oaxaqueños en salsa roja con carne también y también tienen rico atole con su salsita en media hora aquí llegan más tamales así es que todavía alcanza a venir muchas gracias gracias recordales amigos estamos aquí completamente en vivo desde el festival del tamal y atole 2023 hoy es el último día último día ya para que se venga a comprar sus tamales hoy en el día de la candelaria que por allá por tecomán están de fiesta con la virgen de la candelaria buenas noches ¿qué pasó? ¿ya se les terminaron? ¿le quedan todavía? sí excelente vamos a ver si todavía tienen aquí tamales quedan solo algunos cuantos tamales amigos para que se vengan rápido y alcancen todavía sus tamales aquí todavía que esos de qué son esos son de pollo de pollo de pollo de pollito ok muy ricos invitar a la gente que se venga sí claro vénganse antes de que se acaben excelente vénganse amigos hay varios puestos con muchos tamales excelente hay varios puestos aquí con muchos tamales que todavía les quedan pues así las cosas amigos aquí desde el doceavo festival del tamal y atole 2023 hay gran aglomeración de gente como podemos observar vénganse si usted piensa venir vénganse ya porque se están terminando los tamales recordarles que manejen con precaución ya que hay pues gran aglomeración de gente que está cruzando pues las calles también para que tenga pues precaución sin embargo sí ah sí 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 además de tamales pues también se pueden encontrar pues aquí con hot dogs para cenar hamburguesas también hay gorditas hay tostilocos hay nachos también hay esquites entonces si no alcanza usted su tamal pues no se preocupe véngase y cene otra cosa también hay pasteles igual manera aquí podemos observar pues a los colimenses disfrutando de su rica cena aquí hay meses para que se sienten a cenar igual se pueden acomodar en una banca a cenarse su tamal o ya si quieren llevárselos a su casa pues también los pueden pedir para llevar de igual forma a los a los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!